Cuando intentas definir la palabra galán con la imagen de una superestrella de Hollywood, puede que venga a tu mente Ryan Gosling, el rompecorazones, quien está cumpliendo 40 años. Desde muy temprana edad, el futuro de Gosling pintaba ser uno brillante. Cuando apenas tenía 13 años, su nombre llegó a la casa de millones de jóvenes tras formar parte del Mickey Mouse Club junto a Cristina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake en 1993. Pero no fue hasta el 2004 cuando alcanzó el estrellato y se robó el corazón de todas las mujeres tras interpretar a Noah Calhoun en la cinta The Notebook. Su deseo por perfeccionar el séptimo arte lo llevó a aprender carpintería, al igual que su personaje, y varios de los muebles que creó fueron utilizados en la película. Desde entonces ha trabajado con grandes estrellas de Hollywood en una enorme variedad de géneros, desde drama y suspenso hasta musicales y comedias. Ryan ha logrado demostrar que su talento actoral es inigualable. Cuando del amor se trata, Ryan logró conquistar a Rachel McAdams y a Sandra Bullock, y aunque dice que fueron de sus mejores relaciones, el destino tenía otros planes para él. En el 2011 fue protagonista en The Place Beyond the Pines, un papel que le cambió la vida para siempre, ya que fue ahí donde conoció a la mujer de sus sueños, Eva Méndez. El actor rompió con todos los estereotipos de una primera cita, decidiendo llevarla al lugar que le abrió las puertas en el mundo actoral, Disneyland. Para Eva, el amor que siente por Ryan es tan grande que nunca había querido tener hijos hasta que lo conoció. Ahora son padres de dos hermosas niñas, y aunque han mantenido su vida personal lo más alejada del ojo público, siguen siendo una de las parejas más admiradas de Hollywood. Son muchos los logros de Gosling al llegar a una edad que se considera importante, pues está celebrando sus cuatro décadas, pero a la vez le queda una larga vida por delante para continuar llevando alegría a su familia y a todos sus fans. Quédate con Hola TV.